Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre el dengue. En el Congreso ya se habla de una interpelación a la Ministra de Salud por el mal manejo de los contagios del dengue que se ha propalado en todo Piura, Lambayeque, también hay casos en Lima, en fin, varios sectores del país están reportando casos de dengue. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ya hemos sabido que en marzo se desarrolló el ciclón Yaku y que no se habrían tomado las medidas preventivas, como ya lo ha señalado también el Colegio Médico del Perú. Pero sobre este tema en particular ya estamos conectados vía telefónica con el ex ministro de salud, Hernando Ceballos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Doctor Ceballos, la ministra de salud en estos momentos va a enfrentar una interpelación, un pliego de preguntas que muchas bancadas ya se vienen sumando, hasta el momento hay, si no me equivoco, 27 firmas, pero eso ya se viene hablando bastante fuerte por el manejo que ella ha tenido sobre la enfermedad del dengue en el interior del país. Para usted, ¿merece esa interpelación? Sí, yo creo que es importante que el país obtenga respuestas por parte del Ministerio de Salud sobre una situación que es evidentemente muy grave, ¿no? Este, no es, este, poca cosa tener más de 120.000, 126.000 casos de dengue reportados, por supuesto que la cifra es mucho mayor, y estar en la cifra de fallecimiento que tenemos, porque este tema efectivamente se pudo prever y se debió actuar de manera rápida. Así que me parece que es importante que la ministra explique al país qué medidas se tomaron y sobre todo qué perspectivas tenemos con el dengue, porque no solo es un tema climático, ¿no? Tiene que ver con la responsabilidad del Ministerio de Salud de prever una situación, de actuar rápidamente, de coordinar con los gobiernos regionales, de disponer los equipos, los presupuestos, para poder resolver este tema a la brevedad, cosa que no se ha hecho sobre todo en varias regiones del norte, ¿no? Ahora, usted justo, quiero atacar esa última parte que me menciona, la coordinación con los gobiernos regionales y los municipios en el norte del país. ¿De quién es la responsabilidad? Porque se habla que el gobierno central ya ha transferido los recursos, pero que los municipios y gobiernos regionales no habrían ejecutado adecuadamente o oportunamente estos recursos. No, eso no es exactamente así, ¿no? En primer lugar, porque no es que yo transfiero los recursos y tú los gastas como quieres, así no se maneja, digamos, la estructura de salud en el país, ¿no? En primer lugar, el Ministerio de Salud es el órgano rector, es el órgano que tiene que monitorizar, que hacer un seguimiento, que realizar las correcciones que sean necesarias en todos los niveles, en los cuales se asumen responsabilidades en salud. Así que, no es que estemos contentos de cómo ejecutan los gobiernos regionales, pero sin ninguna duda que en el tema del dengue el Ministerio de Salud debió avanzar la información de cómo marchaba la epidemia, debió orientar las medidas que se debían disponer, y además, por ejemplo, en el caso de varias regiones del norte, donde se necesitaban recursos humanos calificados, dar la autorización para contratación de nuevo personal o disponer contingentes para que vayan a estas regiones a dar apoyo a los trabajadores de salud. No es casual que tengamos establecimientos que han tenido que atender algunos médicos, más de 100 pacientes, la gente en el suelo, sentar en una silla cuando necesitaba hospitalización. Esta situación es, en primer lugar, y tenemos que señalarlo así, responsabilidad del Ministerio de Salud. Y, doctor Ceballos, cuando nosotros, en periodo 21, hemos querido escuchar todas las voces, hemos pedido también, en algún momento, conversar con la Ministra de Salud, y no se ha podido, pero hemos hablado con algunas autoridades, ellos nos indican que, en el norte, por ejemplo, la excusa que se ha puesto, se lo digo así porque no se entiende, es que las familias no dejan ingresar a los fumigadores a sus casas, y por eso es que la enfermedad se ha propalado como se ha propalado. ¿Cómo funciona la gestión pública en este sentido, teniendo una amenaza inminente que todos los años se presenta, que es el dengue, y más en una circunstancia climatológica, que aumenta el riesgo de más contagios? Bueno, mire, cuando tuvimos la COVID-19, teníamos también, usted recordará, resistencia a la vacunación. Teníamos resistencia en las primeras instancias de las personas a asistir a los establecimientos de salud. Incluso algunos tipos de vacunas había resistencia, me acuerdo que para Sinophar, creo que era la vacuna que había mucha resistencia en línea. Pero para eso se necesita trabajar con la población, para eso necesita el ministerio tener un mensaje claro, asumir un liderazgo, organizar a la población, trabajar con los gobiernos locales, con los líderes comunales, de tal manera de ir generando en la población una corresponsabilidad en las acciones de salud que participen en el barrido casa por casa, los líderes comunales, vecinales, que acompañen en la acumigación. Esta gran movilización social, sin ninguna duda, que es responsabilidad del Ministerio de Salud, ¿no? O sea, incluso el diseñar una estrategia intersectorial para educar a la población, para llegar con un mensaje a través de las escuelas, en fin, de los distintos medios de comunicación, es también responsabilidad del Estado. Entonces, este tema no se ha hecho, pero yo sí quiero hacer una salvedad acá, porque si bien se han cometido varios errores en el Ministerio de Salud, un anuncio de que en 15 días se acaba el dengue, el anuncio de que está todo bastante controlado, cosa que no era así, que se habían dispuesto los presupuestos adecuados cuando no eran suficientes y además no se controló la ejecución de estos presupuestos, pero al margen de estas cosas se genera una responsabilidad en la gestión actual del Ministerio de Salud y que no debería la Ministra perder el tiempo y empezar a echarle la culpa a todos los ministros anteriores, empezar a sacar cualquier tema para justificarse, pero lo que sí es verdad es que sacando a la Ministra, solo sacando a la Ministra, no resolvemos el problema sanitario del país. O sea, acá se plantea la necesidad de aprender del COVID-19 y no hemos aprendido de la paz, no hemos tomado medidas para reforzar el sector salud y para producir una verdadera reforma en el sector salud. ¿Qué significa? Que piensen a trabajar de manera más coordinada los subsistemas que tenemos, el MIS, la Seguridad Social, Fuerzas Armadas, el sector privado, que trabajen bajo una rectoría única que es la del Ministerio de Salud, una política de descentralización de nuestros recursos en salud, trabajar claramente, ver qué puntos necesitamos para un enfoque multicultural, en fin, distintos temas que son necesarios y que debimos haber aprendido de la pandemia y sin embargo no es así, incluso presupuestalmente no hemos revertido la situación del primer nivel de atención, no hemos diseñado una política de atención primaria de salud que nos hubiera permitido evitar tantas complicaciones con el dengue ahora, y que el COVID nos lo demostró, pero no hemos aprendido realmente. Claro, usted me dice que sacando a la ministra no se soluciona el problema porque hay un problema latente, evidentemente, pero ¿cree que la ministra de salud hoy por hoy tiene un desconocimiento de cómo se maneja su sector? Creo que no se han tomado las medidas adecuadas, creo que no ha habido una comunicación con la población suficientemente clara, tampoco con los medios de comunicación que son aliados fundamentales en este tipo de temas, temas epidemiológicos, el apoyo a los medios de comunicación, darles información exacta, los medios, las proyecciones, no se ha hecho, ¿no? Tampoco se ha dispuesto la movilización de recursos extraordinarios desde el nivel central para apoyar a las regiones, ya sea en los temas preventivos como en el tratamiento de los pacientes. En Piura han hecho un festín con las pruebas de laboratorio, algunos sectores privados, no se ha conseguido ni siquiera paracetamol, menos suero, ¿no? Esas cosas no debió permitirle ese ministerio de salud y obviamente hay una responsabilidad que yo le he escuchado a la ministra y hable en general, yo quiero también señalar que los ministros anteriores han comprado muchas vacunas, yo la verdad que no puedo entenderlo, o sea, hay que asumir la responsabilidad en la medida en que cabe esta responsabilidad y efectivamente decir que esto no solo es responsabilidad de su gestión, sino además que no hemos producido los cambios que tanto necesitamos en el sector salud y que la pandemia nos lo demostró y nos lo tiró por la cara, ¿no? Y bueno, entonces, claro, entonces así no avanzamos, ¿no? Así que, bueno, el Congreso tomará su decisión, espero que sea pensando en la salud y no en una decisión política y apoyo o no apoyo al gobierno de turno, porque lo que está en juego es mayor eficiencia en el Ministerio de Salud y este, bueno, y pensar en la necesidad de producir un cambio serio en la salud del país. Doctor Ceballos, para usted, políticamente, ¿sí debería ser separada del cargo? ¿Amerita? Yo lo que quiero señalar es que han habido grandes y graves insuficiencias, deficiencias en el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud ha perdido el liderazgo, que no ha realizado políticas preventivas, pero que el Congreso no debe solo dar el mensaje de cambio a la ministra, ya estamos mejor. Porque si hay responsabilidad de la ministra, hay mayor responsabilidad en cómo está la situación del sector salud en general. Y eso no solo es responsabilidad de la ministra. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ceballos, por brindarnos parte de su tiempo. Sabemos que está con el tiempo contado. Yo le voy a decir gracias por estar en este espacio en Perú 21 TV. No, a usted, gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ceballos. Bien, era entonces el exministro de Salud, Hernando Ceballos. Ustedes han escuchado atentamente lo que él ha señalado. Sacando a la ministra no se soluciona el problema, pero ojo, no se ha aprendido nada de la pandemia. Y el dengue, la aparición de estos casos masivos al interior del país, no los demuestra. ¿Qué tiene que hacer el gobierno central que tiene que hacer la presidenta de Ina Boluarte para pensar? Tiene que tomar acciones inmediatas. Vamos a ver cuál es la respuesta. Vamos a ver también qué es lo que decide finalmente el Congreso de la República. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.